Si son fanáticos de Gran Turismo, a menos que vivan abajo de una piedra, habrán escuchado de la nueva colaboración entre Polifony Digital y Fanatec para producir un nuevo control, un nuevo volante, una nueva rueda, un bando, un wheel de Direct Drive para Gran Turismo 7. En este video no solamente vamos a hablar de la Gran Turismo DD Pro, sino también vamos a hablar de la historia de colaboraciones de Polifony Digital para producir volantes para Gran Turismo. Así que si les interesa conocer un pedacito de la historia de Gran Turismo, quédense aquí con nosotros en Quesadilla Racing. ¿Por qué Polifony Digital le interesa hacer colaboraciones para producir volantes de mando para Gran Turismo? Bueno, es igual de, o es la misma razón, por qué Apple, después de producir el iPod en 2001, en 2003 lanzó el iTunes Music Store, donde se podían comprar canciones y ponerlas en tu iPod sin tener que piratearlas. O por qué Tesla busca poner estaciones de recarga por todos lados, a costo para ellos o incluso con pérdida. Y bueno, la razón es para crear un ecosistema. Claro, en el caso de Tesla, siempre hay algún perdido que no sabe que tiene un auto eléctrico. Oh, lookedit, no, 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 eh, look, he's Googling it. He's Googling it. He's going to, he's going to, he's going to realize his mistake en un segundo. El입니다 está walking by. Cuando Kazunori Yamauchi Decidió crear Polyphony Digital Y Gran Turismo Los juegos de carreras eran básicamente juegos de arcade De 2D Entonces Polyphony Revolucionó el Gym Racing Al crear un juego en tercera dimensión Basado Y acercándose mucho A lo más posible a la realidad Hay un video muy interesante de Donut Sobre la historia de Gran Turismo Que les recomendamos Hay un enlace más abajo y otro aquí arriba Por si lo quieren ver Pero para no ir más lejos Gran Turismo fue un exitazo Con sus tres dimensiones Vendió casi 11 millones de copias Del juego Con todo este éxito Pues era lógico que los jugadores quisieran Una experiencia más profunda En el juego Y no solo con un Shock Controller Que era el que soportaba en ese momento Sino que tenían un volante y pedales Como en un auto de verdad Y no solamente eso No solamente un control así medio Chafa, doll Con un volante Que eran algo que tuviera retroalimentación Que se sintiera más real Y bueno pues Con feedback Y en esto nosotros lo entendemos muy bien Nosotros empezamos a jugar Juegos de videos de carreras Con una PC XT A cuatro colores Con teclado Ni siquiera teníamos joystick Entonces Pues nunca nos envolvimos demasiado en esto Dejamos de jugar Nunca tuvimos un Playstation Un Xbox Nunca compramos juegos Y bueno fue hasta Que empezó el COVID-19 O el COVID-19 Que teníamos un Playstation por ahí Empezamos a jugar Project Car 2 Luego Zeto Corsa Nos compramos el GT 29 En ese momento Y pues luego empezamos a jugar GT Sport Pero bueno Entonces estamos yendo Por otro tema Entonces Regresemos a nuestro tema Principal Y bueno En 2001 En una colaboración entre Polifoni Digital Y Logitech Se lanza el GT Force Para Playstation 2 Y para Playstation 3 Y si no cacharon bien El Force Es por la fuerza de feedback Como dato curioso Logitech En Japón Se llama LogiCool El GT Force original Salió en Japón Y en Asia del Sur En 2001 Y luego se liberó En Estados Unidos Y Europa Y luego la marca Iba a evolucionar Como Driving Force En estos mercados De Logitech También el código de producto Se le conocía como LPRC O LogiCool Playstation Racing Controller Entonces esta rueda También se conoce por ahí La van a ver ahí Como la LPRC 1001 Y fue lanzada Para Gran Turismo 3 Y el nombre comercial Fue GT Force Para Gran Turismo 2000 O lo que se le conocía También luego Como el Gran Turismo 3 A Spectre Y luego viene un cambio En el nombre Y ahora bueno Le llaman Driving Force Pro Y bueno En la Driving Force Pro También se le conoce A esta nueva rueda Como el GT Force Pro Y el modelo Es el LPRC 11000 Y este fue El volante de control Oficial Para Gran Turismo 4 Prologo Y fue lanzada Ahí por 2003 Algo muy interesante Es que esta fue La primera rueda De estas De estas generaciones Que soportó Los 900 grados ¿No? Anteriormente Solamente se soportaban 200 Luego Salió la Driving Force GT Esta fue liberada En 2007 En diciembre de 2007 Y también fue Desarrollada En conjunto Con Polifone Digital Y fue introducida Ahí en el Tokyo Game Show De 2007 Y el La idea era Para usarla En Gran Turismo 5 Prologo Sin embargo No era No era oficial Entre los features Que tenía Era 900 grados Forfeet Back Botones L3 Y R3 De hecho Si ven por allí Bueno se empieza a parecer Un poco A la G29 Y ya A las otras Con el Con el El control este De De selector Y Bueno Hasta aquí fue La colaboración De Polifone Y Logitech Y Logitech Luego desarrolló Otras Wheels Para ser Combatibles Con Playstation 4 Y Playstation 5 Pero ya no son Oficiales De Gran Turismo Entonces ahí tenemos La G29 Perdón La G25 La G29 Driving Force Que es la que tenemos Nosotros Que es la que le fallan Los frenos Y la G 92 3 True Force Y bueno Aquí vamos a ver El video de este Donde nos fallan Los frenos Que le pasa ahí A mis frenos Yo no estaba frenando Yo no estoy frenando A partir de Gran Turismo 5 Empieza la colaboración Entre Polifone Digital Y Trostmaster Y por ahí De diciembre de 2010 Se anuncia La Trostmaster T500RS Para Gran Turismo 5 Y como pueden ver O como van a ver Ahorita en un momento Bueno Incluye unos pedales Metálicos Tiene ahí Una parte metálica Tiene un cursor Y todavía no tiene El selector Que luego tendrían Otras ruedas Pero ya empieza A tomar un poco De forma Sobre las ruedas Más recientes Que conocemos Para Gran Turismo En lo particular A mí Me parece buena La calidad O sea Es una buena evolución De las Logitech De donde era todo plástico Allá Contener algunos Elementos Metálicos Algunos elementos Interesantes De alta calidad Y en 2016 En preparación Para el lanzamiento De el buen conocido GT Sport Se anuncia El T3 El T300RS GT Edition Racing Wheel Este lo llamarían Luego The First Official Gran Turismo Steering Controller Porque luego No fue el único Porque se anunció Después otro Y bueno Este era Es muy customizable O sea Es lo clásico Que conocemos De un sistema De Thrustmaster También tiene un sistema De Belt System Pero no tiene El selector Que luego Va a ser muy notable En las otras wheels Y bueno Para en lo personal Una calidad inferior A la T500RS En el default Digamos De la edición Sin embargo La T300RS Es lo suficientemente Customizable Para que uno Luego se compre Sus propios Volantes Y pedales Le puedes poner Uno de Cell También Bueno Después en 2017 Thrustmaster Anuncia O sea Un poquito después La TGT Para GT Sport Este ya tiene Los controles De selectores Que permiten La configuración Más fácil En el juego Y se ve mucho mejor Que la T300RS Pero los pedales Son iguales Plasticosos Digo Tienen ahí Un componente Metálico Pero Son iguales Regulares De potenciómetro No hice la depresión El precio Por el que se vendía Era 799 euros No muy lejos De la nueva Fanatec DD Pro De hecho Un poco más cara Entonces Pues no 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 están muy lejos Los costos A lo que costaban Los wheels Antes En junio de 2017 Se anuncia La TG La TGT2 Dual Stripe System Para el PS5 Que se supone Que es la primera Diseñada Precisamente Para PS5 Tiene Componentes De piel Ahí en el volante Tiene 25 botones De acción Tiene igual Los cuatro Selectores Rotacionales De GT Sport Y esta se vende Ahí por 649 euros Que es un poco Más barata Que la original TGT Pero en general No hay mucha diferencia Con la nueva DD Pro Y ahora En noviembre Se anuncia Se anuncia La colaboración Entre Polifoni Y Fanatec Para esta Nueva rueda DD Pro Que es Bueno Es Direct Drive Entonces es Una rueda De Direct Drive A un costo Bastante interesante Bueno Varian los costos Depende de cuando La quieras Y que Customización Quieras Pero para hacer Un Direct Drive Creo que es Bastante Affordable Tiene Hasta 8 Newtons Metro Nm No se exactamente Cual sea Debería de estudiar Física un poco En estos momentos Para saber El torque Que genera Y cual es la medida De torque Está diseñada Para gran turismo Entonces tiene Ahí los selectores Ahí para las diferentes Track control Brake balance Etcétera Etcétera Lo cual La va a ser Muy manejable Digo Si han manejado Las otras Que no lo tienen Bueno Puede ser un complicado Los pedales También incluye Pedales por default Pero puedes pedir Un pedal De celdas Y bueno Tienen normalmente Todo lo que tiene Una rueda Fanatec Y la verdad Se ve Muy bien Entonces Bueno Esperamos Que Santa Claus Nos traiga una Y si nos trae una Bueno Estaremos aquí Revisando En el canal Para ver Como va Y como sale Y bueno Es interesante Todas las colaboraciones Que ha hecho Polifone Digital Con los fabricantes De ruedas A través de los años Y bueno No es No es sorpresa Como les decíamos Es para Para crear el ecosistema De ruedas Y que todo el mundo Tenga la mejor Experiencia Con el juego Entonces Bueno Esperamos que les haya gustado El video Si les gustó Bueno Póngale ahí Un like También Si quieren Póngale Un subscribe La campanita Y bueno Esperamos Que esto les haya Sido interesante Y nos vemos En el próximo video Aquí en Quesadilla Racing ¡Gracias!